Bienvenidos a otra emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Lina Córdoba y el registro audiovisual de Oscar Romero. El pasado 26 de noviembre, el mundo de la música se sacudió con la triste noticia del fallecimiento del guitarrista Jordi Walker a los 64 años de edad en la ciudad de Praga, República Checa. Walker fue miembro fundador de la agrupación británica de post-punk Killing Joke, todo esto a finales de los años 70, junto al líder Jazz Coleman, el bajista y teclista Martin Glover y el baterista Paul Ferguson. Él continuó siendo miembro de la banda hasta su fallecimiento. Al tocar la guitarra, Walker enfatizaba el ritmo, centrándose un poquito también en las notas más bajas del instrumento y desarrollando un sentido y una firma muy propia. De hecho, esa forma de tocar fue elogiada por otros guitarristas legendarios, incluidos Jimmy Page, de Led Zeppelin, y Kevin Shields, de la agrupación My Bloody Valentine. Así que hoy, en Podcast Rock and Roll Radio, rendimos homenaje y tributo a la memoria del guitarrista del músico inglés Jordi Walker. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas, como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy, recordando tristemente la partida, pero un gran legado musical para Jordi. Tiene usted toda la razón, Héctor. Un gran saludo, un gran placer de estar aquí con usted y con toda nuestra audiencia a través de este Rock and Roll Radio Podcast y agradeciendo a todas las personas que lo hacen posible. Ante todo, Héctor, en este video podcast siempre procuramos tener agrupaciones muy conocidas y, pues, qué sé yo, comerciales, entre comillas. Vamos siempre a la fija con ustedes porque, pues, como buenos colombianos que somos, sabemos lo que a ustedes les gusta. En esta ocasión, este video podcast está hecho a la memoria de un gran desconocido. Hay que dejar claro que la agrupación Killing Joke jamás sonó en nuestro país. Es una agrupación que es conocida por los que han viajado, sobre todo a Europa, al Reino Unido. Los que son curiosos del sonido industrial, más que todo, pueden acercarse a lo que es Killing Joke. Yo, personalmente, pues, pude aprender y enseñar algo al respecto cuando estaba en el Expreso del Rock. Digamos que fue la primera vez, el primer acercamiento que yo tuve hacia el grupo fue por allá en 1994 con el Pandemonium. Es que ese es el disco que cambia todo, perdón. El Democracy también, y de ahí en adelante, pues, entré en el grupo. Me gustó, siempre me pareció, o sea, antes de que existiera Marilyn Manson, antes de que existiera Ramsey, todos ellos, primero estuvo Killing Joke, primero estuvo Layback. El mismo Al Jorgensen de la agrupación Ministry aprendió mucho de él. El mismo Terence Reznor de Nine Inch Nails ha dicho su gran afecto hacia Jazz Coleman y su proyecto Killing Joke. Entonces, este podcast va dirigido a todos los que no lo conocían para que disfruten la discografía y aprendan de algo supremamente importante y bueno en el rock, como también a los que ya lo conocen y, pues, que se sientan honrados de que su grupo es importante y el hecho de que en Colombia sea desconocido, pues, no es culpa del grupo, sino del país. Yo agregaría dos cosas, Andrés. Uno, que de pronto también muchas personas se enteraron del nombre, si bien no escuchaban su música, porque el auge y el boom de esta banda que comenzó a finales de los 70, lo decimos, pues, lleva muchas décadas atrás cuando no existía una penetración del internet y la posibilidad de tener acceso con las plataformas digitales a tanta música, tan fácilmente esto tocaba por copias físicas o cassettes copiados de los discos, cosas de ese estilo. Pero era un referente muy importante y destacado cada vez que uno leía o veía entrevistas con agrupaciones como Nirvana, Metallica, Nine Inch Nails, que usted mencionó, Ministry, Soundgarden, Fate No More. Son muchísimas las agrupaciones que le deben algo a Killing Joke. Y hay que entender también por qué de pronto alimentó incluso diferentes facetas, diferentes generaciones de cosas que luego van por muchos otros lados combinando más. Porque aquí también hay que decir algo. El Killing Joke de los años 80, incluso inicios de los 90, es muy distinto al Killing Joke del Pandemonium, o sea, de mediados de los 90 para acá. Totalmente. Es otro grupo. Es un post-punk. Sí. Luego, industrial. Sí. Así, pongámoslo así de claro. Tal cual. O sea, en la primera faceta vamos a encontrar cosas un poquito más dark new, post-new wave de baile, de sintetizadores, algo de punk, obviamente. Ah, bueno, otros que decían que eran influencias, ellos eran los de Cure, por ejemplo. Decía que Killing Joke era influencia también de The Cure en algún momento, Robert Smith. Robert Smith lo ha dicho, claro que sí. Y así mismo, Kevin Walker, que en paz descansa, decía que sus principales influencias góticas y que tendían hacia este sonido, era Siouxsian de Banshees. Siouxsian de Banshees, sí señor, claro. Es que todo esto, si nos damos cuenta, tiene elementos especiales que vamos a encontrar en la música de los grupos de rock de los últimos 30 años. Totalmente. Entonces, es de ese nivel. Entonces, hay una primera etapa, decimos, un poquito más post-punk, un poquito más new wave, otra faceta sin pop, gótico, luego otra que es totalmente más electrónica, demoledora, industrial, desde ese Pandemonium. Y de allí, igual se crea una leyenda con una gran cantidad de producciones, Andrés, y con una gran cantidad de discos que hacen que realmente la importancia de esta banda, yo creo que no está tanto en sus logros personales, sino como en su legado de impacto para el mundo de la música rock. Así es, estoy de acuerdo. Lo supera. Lo supera. Héctor, haciendo un poco de historia, la manera como se conforma Killing Joke y como Kevin Walker, Jordi más conocido, se hace guitarrista, es encantadora, y esto ya lo habíamos hablado en Rock and Roll Radio, y es que él se involucró en la música a los tan solo 10 años de edad, marcado por una canción de la agrupación Love Sculpture llamada Sabre Dance, y él dice que cuando la escuchaba en la radio, él la cantaba y consiguió una guitarra de juguete, posteriormente sus familiares se trasladaron de ciudad a una más grande, y él demostró a sus padres que su vocación era la música, y es allí donde sus propios padres le compran una Gibson Les Paul, y es allí donde él comienza a tocar de una manera más profesional, digamos que ve a Jimi Hendrix en las películas, se asocia con sonidos del post-punk, y comienza como guitarrista. Posteriormente ahorra dinero y se compra su primera Gibson SG Junior, que serviría posteriormente para que su tocar se distinguiera de ahí en adelante con una Gibson S-295, que es la gruesa, como casi electroacústica, esa es la guitarra que Jordi gustaba tocar, y bueno, como les venía diciendo, desde los 10 años, 15 años, a los 17 años, Walker se traslada a Londres y comienza a estudiar arquitectura, y es allí donde a través de un aviso colocado por Jazz Coleman, Jazz Coleman, cantante del grupo, buscando un guitarrista, se conocen, y el resto es historia, Héctor, la primera banda de él es directamente esta, él no estuvo en grupos antes ni nada así por el estilo, sino que él, al lado de Jazz Coleman, hicieron todo esto. De hecho, estaba leyendo algunas noticias hoy, Héctor, donde Jazz Coleman hablaba sobre el incidente, y él dijo que fue tan repentina la muerte del señor Kevin Gordy Walker, que él dice que sostuvo una conversación telefónica por casi de una hora, hablando largo, hablando sobre cómo se sentían ahora, porque tuvieron gripa y estuvieron enfermos de salud, y hablando sobre los planes futuros, una llamada de casi una hora, donde cuando dice Jazz Coleman colgó el teléfono, quedó pues inspirado por Jordi, de todo lo que tenían que hacer en su futuro, y ya cogiendo fuerzas, haciendo como un plan de trabajo, él dice, él era mi profesor, mi pareja, y de una u otra manera, inspiración, él dice que nunca se separó de él, que fueron 43 años, con Jordi al lado. Mucho tiempo, claro, bueno, a los 64 años de edad, un derrame, dos días después ya se anuncia completamente su muerte, y pues bueno, creo que un legado también de discos importantes, afortunadamente para compartir, porque la firma de la banda era su tocar de guitarra y la voz de Coleman. Claro que sí, y pues hablando de lo que usted dice, es claro que el 80 con el Killing Joke, hasta el Extremities, del 90 es una banda, y del 94 con el Pandemonium, hasta su último disco, Pylon del 2015, es una agrupación neta de rock metal industrial. Ahora, hay que destacar que igual habían lanzado un EP también el año pasado, en el 2022, un EP, no tenían disco completo eso, pero este material era el primero en siete años, así que había gente entusiasmada, Lord of Chaos, después de ese álbum del 2015 que usted estaba reseñando. Sí señor, es verdad, eso es lo más cercano que tenemos de Killing Joke en el mercado, sí señor. Exactamente, entonces, bueno, aquí un aire muy importante de los discos, yo creo que básicamente en esa primera etapa, que igual alcanzan a hacer muchos álbums, porque el Killing Joke aparece en el 80, el debut Andrés, y luego tenemos hasta la aparición del Pandemonium, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos, que tienen ese aire pop moderno de la época, un poco de post-punk, de todo balanceado, porque va transformándose poquito, hay algunas canciones que uno dice, esto es perfectamente de la época de los primeros álbums de U2, también, y por eso entendí también que alguna vez me escuché a Bono hablar de Killing Joke, claro, se nota que la influencia va mucho más allá, Pandemonium, pues ya nada que hacer, disco mucho más potente, mucho más industrial, curioso, ese álbum es el que tiene canciones que fueron grabadas en las cámaras de la pirámide de Giza en Egipto, Andrés, de eso hay documental de hecho, dirigido por Sean Petty Game, y pues que vale la pena que lo busquen, se llama The Death and Resurrection Show, del 2013, hay un disco que quiero recomendar, que es este que tenemos aquí en la mesa, ese es potente, porque hay dos Killing Joke, el primero, y este Héctor, que es el del 2003, se llaman igual, exacto, pero son de años distintos, perdón, en este momento, digamos que el grupo pelea con el baterista, y se entera Dave Grohl de los Foo Fighters, quien a su vez se pronuncia como un gran fanático y seguidor del grupo, y este disco es grabado con Dave Grohl en la batería, entonces es un disco que realmente recomiendo, y de los últimos Héctor, recomendaría mucho este Absolute Descent, pues estuve escuchándolo, preparando algo para este podcast, me sorprendió, no lo tenía en el radar, el de la cruz, Absolute Descent, que pues ya es de la época final del grupo, este álbum precisamente salió en el Record Store Day, para ser lanzado por primera vez en vinilo en el 2010, ahí lo tienen, excelente trabajo musical, moderno, ese es del industrial metalero, también pues los dos discos, pero este, muy muy potente, sí, dejaron muy buenos trabajos, qué tristeza, la muerte de nuestro amigo Jordi, y de hecho Pilón es buen disco, también lo estuve escuchando, el del 2015, el que alcanzan a dejar como último full álbum, es muy buen álbum, también fiel a esta línea ya un poco más dura, más cruda, y le recomiendo los conciertos, me di cuenta que han estado publicando un montón de conciertos de Kill It Joke, en varias plataformas, también Héctor, antes de hablar de esos conciertos, porque son muy importantes, el señor Kevin Walker o Jordi, fuera de haber desfilado en Kill It Joke, donde comenzó su grupo, posteriormente, hizo parte de dos agrupaciones muy importantes, que fueron Murder Inc, y The Damage Manual, las dos de industrial, sí señor, siempre estuvo como por esa línea, más o menos, con respecto a lo que usted estaba hablando de los conciertos, hay unos fantásticos, a mí me parece que es importante reseñarlos, porque no son, digamos, tan conocidos, y son muchísimos, sobre todo en la primera época del post-punk, como lo decía Héctor, son canciones muy góticas, muy crudas, muy sencillas, minimalistas, cuando ya viene después, en los años 2000, la cosa cambia, yo recomendaría, por ejemplo, el famoso Live at the Hammersmith, Apolo, del 2015, que viene subdividido en dos volúmenes, y de ahí en adelante, pues todos, The Great Gathering, del 2016, que es en el Braxton Academy, The Live at Duperil, Live in London, y simultáneamente Live in Berlín, Malicious Damage, Live in Astoria, 2019, y el último que dejaron en video, fue el Total Invasion, o Invasión Total, al vivo en Estados Unidos, 2021. Es que ahí está, si se da cuenta, son como siete discos en diez años, en conciertos, que han ido publicando poco a poco, y son muy buenos, ahí se captura la energía del grupo, no son los de la mejor calidad, en potencia, hay unos mejor grabados que otros, pero sí complementa muchísimo la experiencia para los fanáticos. Yo voy a volver a revisar el Lord of Chaos, el último EP del 2022, ya que es lo más reciente que tenemos de ellos. Ese es de lo más potente, y bueno, canciones, himnos, todo tipo de cosas, yo creo que para que los oyentes se puedan acercar, es una discografía extensa, entonces, hay de dónde elegir, simplemente fíjense, por años, lo que es hasta 1994, suena distinto a lo que es de 1994 a nuestros días. Totalmente de acuerdo. Algo que estemos dejando por fuera, que estemos olvidando en este momento para el podcast, en la noche de hoy, Andrés, recordando el trabajo de Jordi. Pues muy a buena hora, Héctor, porque son solo cinco referencias, las que voy a leer a continuación, para que ustedes revisen la videografía, o sea, verlo en concierto. Curiosamente, el primer video que salió fue hasta el 2002, o sea, de ahí para atrás, en la época que mencionábamos, casi no hay videos. Este se llama Rock Dabala, Year of the Devil, grabado en la República Checa, 2002. En el 2003, No Way Out But Forward Go, bajo el sello Import, esto ya sale en formato DVD. En el 2005, The Gathering, The Band That Prays Together, Stays Together, la banda que ora juntos, permanecen juntos. ¿Qué es del concierto en el Bridgestone Academy? Esto sale bajo el sello Eagle Vision DVD, luego viene el famoso Requiem en concierto, bajo el sello Charlie, esto viene en un paquete con CD más DVD, y lo más reciente que tenemos es 2019, Malicious Damage, al vivo en el Astoria, grabado por el sello Cadiz Music, formato DVD, sale en el 2019. Realmente lo que sucede es que los registros anteriores, al inicio de este siglo, pues corresponden a una época que era en medio de todo un poco underground, para la banda, era selecto como usted bien dice, era influencia para otras bandas que eran más famosas, entonces, es normal encontrar que no haya tanto en ese registro, por lo menos en digital, a lo mejor en Betamax hay cosas por allí dando vueltas. Yo creo que en Betamax hay muchas cosas por ahí, de esta agrupación de Chentonham, Inglaterra. Pues bueno Andrés, este ha sido un nuevo podcast de Rock and Roll Radio, desarrollado de manera especial, por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo producción de Juan Jaramillo, Lina Córdoba, registro audiovisual de Oscar Romero, y nos vamos despidiendo prácticamente también, de lo que viene a ser esta temporada, de podcast Rock and Roll Radio, que bueno haber alcanzado, a rendir tributo, en memoria, de verdad, una gran figura, un gran guitarrista, y a un gran sonido, como el que aportaba Jordi Walker, en Killing Joke. Entra ahora a la lista, de los que hicieron parte, de la escuela de Killing Joke, como Paul Raven, que en paz descansa, Martin Atkins, Galef, Doug Moore, Ben Carver, y ahora entra a la lista, Jordi Walker, y pues queda como power trio, el grupo con Jazz Coleman en la voz, Paul Ferguson, en todo lo que tiene que ver, con el bajo y youth, el famoso productor. Que igual son de los originales, están ahí con toda la autoridad, y a lo mejor hasta tendremos la oportunidad, de verlos en concierto en Colombia, porque esto puede ser para gira suramericana. Yo creo que sí.